Sí, bueno, la verdad que es un evento que lo venimos llevando adelante hace varios años. Es una actividad muy importante para la comunidad en general. En primer lugar, porque siempre remarcamos la importancia de lo que van a vivir estos chicos, ¿no es cierto?, cuando ya están terminando el quinto año, de tomar una de las decisiones más importantes, a lo mejor de su vida hasta ese momento, como es la elección de una carrera universitaria, y a dónde van a ir sus destinos, su futuro. Y bueno, en base a eso, nos parece que hay muy poca información, por eso que la expo carrera es lo que cumple una función de informar a los jóvenes, bueno, es que esas personas no tan jóvenes que también en otro momento de su vida elijan estudiar, donde es contado todo esto en primera persona por los protagonistas, que son los estudiantes, por los docentes de nuestra universidad, donde explicamos no solo cuáles son nuestras carreras, sino cuál es el contenido, cómo se es el cruzado de las mismas, las modalidades, y para ver, obviamente, si condice con la vocación lo que uno cree que es esa carrera. Así que es una jornada importante donde se da información y ayuda a evitar deserción en los primeros años y que la comunidad, cuando elija una carrera universitaria, ya sepa con más certidumbre justamente de qué se trata la vida. Claro, y estamos hablando de algo muy importante, como decías, para los chicos de quinto año que quieran elegir una carrera, así que bueno, el próximo viernes, 27, en lo que es la sede de la ONCAU para todas las personas del Chaco y de la región que quieran ir y asistir. ¿Cuál es la oferta en cuanto a carreras? ¿Cuántas carreras ya tienen ustedes que están cursando, que ya tienen muchos años y las nuevas también que se han incorporado en el último tiempo? Bueno, nosotros tenemos más de 5 carreras entre lo que es el pregrado, que son los títulos intermedios, como por ejemplo, tecnicaturas, en lo que es el grado y en lo que es el posgrado. Bueno, las propuestas nuevas que tenemos son licenciatura en estudios internacionales, que está en su segundo año de cursado, esa carrera se cursa en la Ciudad de Resistencia, y después la licenciatura en Psicología, que también está en su segundo año de cursado, carrera que se cursa en Presidencia Roque San Antonio. Esas son las dos carreras más nobles que tenemos dentro de nuestra propuesta, y después, bueno, las carreras tradicionales como Medicina, Nutrición, Biotecnología, tenemos seis Ingeniería, las fueron una por una, pero después también tenemos las carreras de Farmacia, Contador Público, o sea, carreras tradicionales y las carreras que son también estratégicas para el desarrollo justamente de lo que está en nuestra región. ¿Cuál es la más elegida, la que sigue siendo la más elegida por todos? Bueno, las carreras que más ingresantes han tenido este año fueron tres, fue la carrera de Medicina, Psicología y Ciencias Veterinarias. Son las tres carreras que realmente han tenido un número muy importante, y después también sorprendente el resto de las ingenierías que no han bajado de 200 inscriptos, para Ciencias Duras es un número importante, pero sí, lo de Veterinarias fue sorprendente, arriba de 600 ingresantes, en Medicina también y en Psicología también. Bueno, las tres carreras más masivas en base a las inscripciones de este primer ciclo del tiempo. Claro. Bien, y bueno, ha incorporado, como usted decía, por ejemplo, hace varios años, pero se incorporó Medicina, que es algo que en la región únicamente lo tenía la UNED de forma gratuita, con un ingreso muy pequeño y una demanda muy alta, así que la UNCAUS ha hecho un poco nivelar lo que tiene que ver el ingreso a esa carrera, también con Psicología, que no había de forma gratuita, así que son muchas carreras estratégicas y que tienen mucha demanda que se necesitaba en esta parte del país. Sí, efectivamente. Por eso también en el Chaco Profundo, nosotros vemos que, bueno, la provincia del Chaco tiene casi 100.000 kilómetros cuadrados, y las universidades, antes de que estén la UNCAUS, estaban justamente en el sudeste totalmente desconectadas, ¿no es cierto?, de toda la provincia. Hoy nosotros nos permite tener estudiantes desde el norte del Chaco, de Tacoposo, de zonas del impenetrable. La verdad que no discrimina a personas de ningún lugar de nuestra provincia, está en un lugar, creo que en el lugar más estratégico de la provincia, justamente la universidad, que esto permite dar condiciones de acceso, ¿no es cierto?, mucho más fáciles a la comunidad, y bueno, obviamente con una propuesta académica que sea estratégica, que ayuda al desarrollo, ¿no es cierto?, de la promoción de lo local, de lo regional. Esta carrera de medicina, sabemos que hay un faltante de médicos en la provincia, y bueno, obviamente con un perfil social y comunitario que buscamos darle a nuestra carrera. Hoy ya tenemos, ya desde la pandemia, ya la primera generación de egresados médicos, que están trabajando en distintos lugares. La verdad que para nosotros esto ha sido motivo de gran orgullo para toda la comunidad universitaria. Y después, por otro lado, también veterinaria, que es una carrera que está muy relacionada con lo regional. Biotecnología, que es una carrera que viene creciendo año a año. Ingeniería agronómica, ingeniería zootecnica, son algunas de las carreras que están tomando un gran impulso dentro de lo que elige la comunidad. Y por otro lado, también psicología, como vos lo mencionabas, para nosotros es una reparación histórica al sistema educativo del norte, ¿no es cierto? No es una carrera que se encontraba en universidades nacionales, es decir, de atletas no aranceladas. Y tenerla en un caos hoy ha hecho que venga gente de distintos lugares a vivir a esas peñas justamente para estudiar esta carrera, que cuenta con un plantel docente y que con un programa de formación totalmente de vanguardia, que da herramientas para múltiples salidas laborales, como tiene hoy esta carrera, que es una de las más demandadas justamente por el sistema universitario a nivel nacional. Claro. Y me imaginaba y pensaba también que, bueno, este tema de hacer una carrera es importante porque muchas veces los chicos no saben que quieren estudiar o tienen una idea de lo que es una carrera y eso también después cuando empiezan no les gusta o no saben bien los planes de estudio. Así que es una oportunidad para sacarse todas las dudas y poder elegir su futuro en ese día. Sí, efectivamente. A ver, nosotros tenemos que entender que el 90% de los ingresantes son chicos que están terminando el quinto año. Están viviendo una etapa que a lo mejor le piden que tome una decisión donde hay una falta de maduración natural, como nos ha pasado a todos. Entonces creo que es ahí donde el sistema universitario no se puede quedar estanco. Tiene que ir hacia adelante, tiene que brindar información, tiene que dar esa asistencia justamente para que los chicos puedan elegir correctamente. Siempre hay una decisión natural porque muchas veces no condice lo que uno eligió con lo que a uno le gusta o con lo que creía que era, pero lógicamente cuando es contado en primera persona por otros estudiantes, cuándo están los planes de estudio, cuándo se les comenta de qué se trata la ciencia, hay una suerte de test vocacionales donde también se puede ir ayudando a identificar cuáles son los gustos de los futuros estudiantes. Bueno, creo que todas estas cosas ayudan, hacen que vean más allá, ¿no es cierto? Así que bueno, es una línea de trabajo que la venimos llevando hace un tiempo y que nos parece que es muy asertiva y muy beneficiosa para toda la comunidad. ¿Cuántos alumnos tiene ya la comunidad educativa? Bueno, hoy un caos cuenta con 50.000 estudiantes entre ambas modalidades. Tenemos 20.000 estudiantes de carácter presencial que están viviendo en Kansas-Penia y 32.000 estudiantes que son de manera remota a través de nuestras carreras de educación a distancia en un caos virtual. Bien, Germán, se votó en lo que es el Congreso de la Nación el financiamiento educativo que le da mayor partida para mantenimiento, suelos, etcétera, del mantenimiento de lo que son las universidades y se podría vetar, ya lo había dicho el presidente, por eso va a haber un paro de algunos gremios docentes y no docentes. ¿Cómo toman ustedes, los que administran la universidad, el tema de dejar de contar con esos recursos que va a establecer la ley? Bueno, nosotros estamos como todas las universidades, el que se ve lesionado aquí es el sistema. Obviamente sabemos que hubo una degradación, ¿no es cierto?, de lo que es el presupuesto universitario. Ya veníamos con un presupuesto prerrogado. Esta ley que se ha aprobado sabemos que corre muchas posibilidades, por lo menos ya ha sido de manera informal anunciado que se la va a vetar. Sería un gran daño para el sistema, dado que tenemos aumento de precios de todos los productos que se consumen en una universidad, a modo de ejemplo, por ejemplo, los productos de aseo, comprar insumos, una pizarra, fibrones, equipamiento técnico, todo eso ha subido de precio y obviamente que si tenemos el presupuesto congelado disminute nuestro cuadro adquisitivo con ese mismo presupuesto. Y por otro lado, el incremento de las tarifas. Nosotros estamos pagando a nueve meses, desde diciembre del 2023, ahora, 21 veces más nuestra tarifa de energía. Y tenemos ya indicadores que nos dicen que va a llegar a mucho más. Entonces, obviamente, si tenemos un presupuesto congelado, es muy difícil que podamos seguir funcionando de la manera que lo veníamos haciendo. Yo siempre trato de no trasladar este problema a los protagonistas, como siempre digo a los estudiantes. Creo que hoy la comunidad y la sociedad ya tienen demasiados inconvenientes, como para trasladarle a otro más. Siempre digo que son problemas que los tenemos que resolver nosotros por las vías correspondientes. Hoy, en una situación que en base al presupuesto, que también vemos que se quiere proyectar para el 2025, es alarmante, es la mitad de lo que realmente se necesita para funcionar. Pero, bueno, son decisiones políticas. Nosotros siempre creemos que lo indicado es poder mostrar todo lo que hace la universidad. Es decir, darle visibilidad y la efectividad que tiene el sistema para luego poder pedir, sentarnos en una mesa de discusión, ¿no es cierto?, a negociar sobre cuáles son los recursos que hoy la universidad argentina necesita. Creo que hoy no se trata de un caos, o de uva, o de cualquier universidad, sino de un sistema que hoy alberga a más de 2.800.000 estudiantes a lo largo y ancho del país. Bueno, creo que como argentinos tenemos que defenderlo y mostrarle importancia para que la comunidad pueda seguir desarrollándose. Bien, Germán, muchísimas gracias por esta nota con nosotros. Que tengas una buena...